¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, aquí estamos de nuevo, como todos los sábados, tratando de contestar a sus preguntas. Yo soy Germán Ortega y invito aquí a mis colegas a que se presenten. Decir que amamos la verdad es una cosa. Amar la verdad es otra cosa. Decir la verdad todavía es otra cosa. Y yo, a decir verdad, me siento cómodo con las tres cosas. Soy Pablo Boullosa y me alegra mucho saludarlos esta noche. Muy buenas noches. Alguna vez Somerset Mom, de quien hablábamos hace algunos programas, escribió en una carta dirigida a su sobrino Robin, la muerte es un asunto muy sórdido y aburrido, y lo que te aconsejo es que no tengas absolutamente nada que ver con ella. Yo estaría totalmente de acuerdo con Somerset Mom. Lástima que no pudo poner en práctica lo que dijo porque se murió tres años después de escribir la carta. Soy Nicolás Alvarado. Muy buenas noches. Buenas noches. Antiguamente la oscuridad era un método de protección para aquellos que narraban historias porque era una consecuencia terrible el poder narrar cuentos o historias. Por ejemplo, en Alaska se decía que no se podían narrar historias antes del anochecer porque podía haber fenómenos meteorológicos desastrosos. En África, por ejemplo, en el que narraba historias tenía, por ejemplo, la amenaza o el temor de que podía ser derrotado por un rayo. Y en Nueva Guinea tampoco se podían contar historias antes del anochecer. En otros pueblos irlandeses también era de mala suerte contar historias durante la dulde del día. En cualquier caso, nosotros esperamos que hoy, aun siendo de noche, nos estén escuchando y les podamos contar todo tipo de historias. Buenas noches. Yo soy Laura García. En cierta ocasión, el rey Felipe IV de España, en el siglo XVII, invitó a Francisco de Quevedo, el gran escritor y poeta español del siglo de oro, a que lo acompañara y presumiera ante algunos de sus invitados extranjeros su don para improvisar versos. Y entonces estaban bajando de una caleza y le dijo el rey, don Francisco, improvisado un verso. Y entonces Quevedo le contestó al rey, dadme pie. Y el rey, para tratar de hacer una broma, levantó el pie y le trató de dar el pie así a Quevedo. Y entonces Quevedo le dijo, en semejante postura, vais a comprender, señor, que yo soy el herrador y vos la cabalgadura. Digamos que se lo montó. Exactamente. Finamente, digamos. ¿Quién sabe si Felipe IV se dio cuenta? Porque era medio lento. No se destacaba por su inteligencia. Pero bien merecido se la tenía. Exactamente. ¿La inteligencia? No, el poema. Bien, vamos con sus llamadas. Nos llama Rodrigo Otero, estudiante, y nos pregunta, ¿qué tan cruel juzgan ustedes que fue Francisco Pizarro, el conquistador del Perú? Cruel, bueno, dependerá un poco de la palabra cruel, pero habría que preguntarle a los mexicanos qué tan cruel podría ser Hernán Cortés y pues se podría aplicar igual, ¿no? Bueno, Pizarro fue el conquistador de Perú y pues hizo las mismas atrocidades que todos los conquistadores de aquella época o de cualquier época, supongo, porque... O de la nuestra también, ¿no? No, Pizarro era como especialmente atroz, ¿no? Lo que pasa es que no es tanto que fuera cruel como que no cumplía con su palabra, quizá, pero no sé... Pizarro lo que pasó es que además tuvo un final muy trágico y además de manos de... Al contrario de lo que pueda parecer de los indios, indígenas que había en esa época, pues cayó de manos del que había sido su compañero de andanzas de aquella época. Pizarro nació en Extremadura a finales del siglo XV y después de una serie de andaduras por ahí por Italia, pasó a... En Trujillo, en un pueblo, por cierto, que estaba una escultura muy bonito, un pueblo de Extremadura, y que en la plaza está una escultura sensacional, hecha por pizarro. Es lo curioso, es lo curioso que en España como que les tenemos mucha devoción a los comienzos. Luego venimos acá, nos enteramos de lo que hicieron de verdad. Quizá lo que es curioso es que acá no tengamos nada, ¿no? No, aquí no hay ningún conquistador, bueno. No hay ni una sola calle que se llame Cortés. Bueno, pero tenemos el Hotel de Cortés, que es un hotel muy bonito que está en Alameda, que fue un hospital de monjas. Bueno, recuerden, aquí no hay ninguna escultura pública a ningún conquistador. De hecho, la única que iba a ver iba a estar en Cuernavaca, que le iba a regalar don Manuel Suárez, y mandó a hacer una escultura ecuestre, una gran estatua ecuestre de Cortés, y tuvo que dejarla dentro del hotel, porque no se la dejaron poner en la calle. No, pues acuérdate cuando encontraron los huesos de Cortés, o los trasladaron del lugar, no me acuerdo, fue lo que destapó todo este asunto de Ulala y Guzmán, que descubrió, pongámoslo con grandes comillas, porque todo el mundo dice que fueron puras patrañas, los huesos de Cuauhtémoc, a mil kilómetros de distancia donde había muerto, y eran los huesos de miles de personas distintas, en fin, y tenía que ver con reivindicar... Los restos de Pizarro se enterraron secretamente en lo que hoy es la Catedral de Lima, porque él murió allí, hizo tres viajes a Perú, bueno, en lo que él le habían prometido como la tierra. Pero ahí sí lo quieren, porque ahí en Lima, de alguna manera, digamos, hay una estatua ecuestre en la plaza principal. Pero no quiere decir que lo quieran, ¿no? Pero es que ahora es Pizarro. O sea, que hubiera una estatua ecuestre en el Zócalo. Pero es que Lima es otro país y eso es otra cultura enteramente distinta. García Márquez afirma que hay una plaza en Lima que tiene una estatua de Winnie Pooh. O sea, te lo juro. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no van a tener una de Pizarro? Lo que tienen es mucho sentido del humor, entonces. Estos pobres peruanos. Pero a lo que voy es que él fue a Perú en su tercer viaje, que logró entrar ya a tierras de Perú después de pedir ayuda a España por segunda vez. Llegó con Diego Dalmagro, que fue su compañero de andanzas en aquella época. Que era otro desgraciado bien. Que era otro... Pero menos desgraciado porque Pizarro fue víctima de Pizarro. Te digo que es que lo curioso ahí fue que unos se peleaban con otros y al final terminaron, pues, echándose a perder el uno al otro. Porque la rivalidad surgió porque cuando Pizarro llegó a España para conseguir ayuda extra para conquistar lo que empezó a ver como la tierra de Perú, a él le otorgaron unos títulos que no le habían otorgado a Diego Dalmagro. Almagro se sintió de lo más decepcionado. Y entonces empezaron a hacer sus guerras civiles particulares entre almagristas y pizarristas, que terminó con la vida de Almagro, los pizarristas, y luego como consecuencia... Cuando Pizarro le quita a Cusco, Almagro, ahí es el episodio en el que decapitan, mandan a los hermanos a decapitar a Almagro. Y luego cuando los hermanos vieron por Pizarro, le pasa lo mismo, lo decapitan cuando ya se estaba el otro muriendo y que estaba rezando por su alma perdida o lo que fuera, pues entonces dijeron... O lo que tuviera ahí dentro. Hay una anécdota que, bueno, independientemente, yo creo que fue increíblemente cruel, no sé exactamente qué opinen ustedes, pero que habla un poco de la sensibilidad de Pizarro, que es muy curiosa. Cuando tenían como 11 meses de haber fundado Lima, y venía la Navidad, era septiembre, y entonces estaban jugando, Pizarro y sus lugartenientes estaban jugando bochas, o este juego de las pelotas, que estaban jugando ahí, tirando las pelotas, y dio la hora del ángelus, y entonces como no había ninguna iglesia todavía construida, ni campanas tampoco, daban todas las llamadas a misa y todo, con trompetas. Y entonces, hay todos unos militares bastante malos. Y entonces empezaron a decir, bueno, tenemos que ir a rezar y no sé qué, y entonces Pizarro dijo, qué terrible no oír el sonido de las campanas, porque el sonido de las campanas es muy hermoso, es muy bello en los pueblos oír el sonido de las campanas. Y entonces dijo, yo les propongo que hagamos una campana de aquí para Navidad. Y entonces se propuso hacer una campana, juntaron material y todo, hicieron la primera campana, y como no había suficiente gente, incluso Pizarro se encargó de mover el fuelle, justamente para que se fundiera la campana, y la gente le llamó la Marquesita, porque acababan de nombrar Marqués a Pizarro. Pero un poco eso me dice, que Pizarro, bueno, tenía alguna sensibilidad musical. Era de armas tomadas. Lo que pasa es que, bueno, también tuvo una serie de desaciertos con el Imperio Inca muy fuerte, se le culpa, y bueno, con toda la razón de que terminó con el Imperio Inca y con Atahualpa. Bueno, secuestró a Atahualpa y pidió rescate, o sea, no se limitaba a conquistar. Lo que no es que le pidió el rescate, sino que además le dieron el rescate y lo liberó. Así es, lo mató. Y el hermano, digo, toda la familia, el hermano Pájaro de Cuenta, Gonzalo Pizarro, una vez que muere Francisco Pizarro, se autonombra gobernador del Perú, mandan a un religioso español, lo nombra la corona presidente del Perú, para restablecer el orden, y lo mata. Finalmente, afortunadamente, terminan también matando a Gonzalo Pizarro. Pero es que Gonzalo tiene otra cosa que sí lo reivindica a ojos de muchos historiadores, que es que fue el primer habitante de esta parte del continente que peleó por la independencia de este continente. Claro. Y que además perdió, bueno... Creo que hay que dar libros. La historia de Gonzalo Pizarro también es una historia muy divertida. Lindísima persona este Pizarro. Sí. Los Pizarro. Bueno, vamos a libros. Tenemos, para obsequiarles a ustedes, a los que adivinen nuestra palabra, bueno, vamos a empezar por la palabra. La palabra es, se le llama así a la manera de sentarse con una pierna a cada lado del objeto donde se está sentado, echando cada pierna por un lado, sentados así, solemos montar los caballos, los que puedan contestarnos. Como el charrito Pemex, para los que se acuerdan de esa vieja campaña publicitaria. Exactamente. Bueno, ahora sí tenemos, para obsequiarles a los que adivinen, pequeños lectores, escritores y poetas, de María del Carmen Álvarez Cordero. Son juegos de lenguaje para niños y niñas, que es de editorial Enlace y Noriega Editores. Muy recomendable. Tenemos también de Lef Tolstoy, sus diarios de 1895 a 1910. Es una selección y una traducción de Selma Ancira, y es de editorial Era, este libro. Y tenemos de María Sten, cuando Orestes muere en Veracruz, publicado por la UNAM, de la Colección de Lengua y Estudios Literarios, también con el Fondo de Cultura Económica. Y, por supuesto, nuestra revista, que pues siempre a fuerza presentamos. No, su nombre lo indica, ¿no? Pero es el clásico de la dichosa palabra. Es el clásico de la dichosa palabra. Pero no la mencionaste. Bueno, el huevo que trae en la portada, a lo Guadalupe, lo a esa, y que trae, tú sabes mucho mejor lo que contiene. Es un número especial dedicado al chisme, para todos los que sean de talante chismoso, con un texto de nuestra buena amiga Cate Artigues, además divertidísimo. Y, además, una entrevista que yo recomiendo mucho con Edward Said. Antes de morir. Muy poco antes de morir. Alrededor de un mes antes de morir, se le hizo esta entrevista a Edward Said, que se publicará en dos partes. Aquí viene la primera, y en el número de diciembre se publicará la segunda. Muy bien. Ok, entonces, recuerden, repito, la palabra se le llama así, a la manera de sentarse con una pierna a cada lado del objeto, donde se está sentado, echando cada pierna por un lado. Sentados así solemos montar los caballos. O lo que se ve. ¿Cómo se le dice a eso? Porque a una de las primeras mujeres que montó así fue Isabel II. Isabel II. Fue famosa por esa rebeldía que se... Bueno, dicen que Catalina... O sea, es que las mujeres si no montaban como de ladito, las dos piernas del mismo lado. Del mismo lado. Claro, y dicen que Catalina de Medici inventó los calzones para poder montar justamente así, porque bueno, pues era un poco incómoda la cosa. A Catalina de Medici se le ven muchos avances en el mundo de la moda, también inventó los zapatos de tacón. Bueno, eso yo lo he oído. Claro, claro. No sé si sea cierto. Sí, porque como era muy chaparra Catalina de Medici, cuando llega a la corte de Francia, cuando se casa con el príncipe de Francia, pues ella quiere ser muy espectacular y se consigue un zapatero y le dice, oiga, yo quiero verme bien, porque soy muy enana y me van a hacer risuolas francesas. Entonces le hacen los tacones. ¿Cuántos y cuántas le estamos agradecidos por ella? ¿Cuántas también? Yo por ver los tacones, oiga más. ¿Tú sabes que se supone que le dan un aumento neumático del 25% a las mujeres los tacones en Salvas a la parte? ¿Un aumento neumático en Salvas a la parte? Vamos a dejar que descubran a qué se refiere Nicolás. Vamos a un corte y tenemos una encuesta. ¿Qué ha ejercido mayor influencia en tu vida? ¿Los libros o los traumas de la infancia? ¿Los libros? ¿Los libros? ¿Los traumas? Pues los libros. Yo creo que los libros. Las dos cosas. Pero creo que los traumas de la infancia, porque es algo más vital. No digo que los libros no sean, pero la infancia está en el organismo. ¿Traumas, tal vez? Pues yo pienso que los traumas de mi infancia, porque desde chiquita he sido huérfano. Los libros. Los libros, ¿no? No, los libros. Los traumas de la infancia. Los libros, ¿no? Los libros, ¿por qué? Porque pues de ahí he adquirido el conocimiento desde la primaria, ¿no? Y cada vez va conociendo uno más. Y aunque no tenga una oportunidad de viajar, con los libros conoce uno otros países, otras costumbres, culturas, todo eso. Bueno, continuamos aquí en La Dichosa Palabra. Estamos transmitiendo en vivo hoy sábado. Bueno, antes de seguir con sus llamadas, quiero hacer un buen anuncio que me alegra. Me da gusto que finalmente, en noviembre, ya tenemos nuestra página de internet al aire, en vivo, funcionando. La dirección es, como pueden suponerlo, HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, www, todo lo de siempre, canal22.org.mx. Y ahí se van y buscan programación, y encontrarán la página de La Dichosa Palabra. O le pueden poner diagonal La Dichosa Palabra también, ¿no? Directamente. O diagonal La Dichosa Palabra. Bueno, hay que dar las gracias. ¿Quién de Fox a Laura García? Claro, porque eso la va a ser más visitada y popular. Aunque las fotos estén en paños mayores. En paños mayores. Muy bien. Sale con un ropón, Laura, sí. Este, hay que dar las gracias a Francisco Pérez y Claudia Hernández, quienes se encargaron de hacer el diseño gráfico de esta página de internet. También quiero decirle a Consolación Pérez, que nos hizo el favor de llamar, una señora muy amable, muy inteligente, y que hace honor a su nombre, insisto, que no tenemos la ficha editorial que nos pidió, pero se la vamos a conseguir. Vuelvanos a llamar y se la dejamos por ahí guardada. Bueno, pues, más llamadas telefónicas. Esta es de Freni Pérez. Yo leo aquí este nombre, Freni Pérez, de la Colonia del Valle, y nos pidió que habláramos sobre el movimiento Kitsch. Movimiento Kitsch. Movimiento Kitsch. Pues sí, se puede hablar del arte de un movimiento, ¿no? Bueno, digamos, sí fue un componente importante del arte contemporáneo en los años 60, o lo sigue siendo si quieres. Yo diría que fue. Bueno, es que como yo tengo muchos problemas con el arte contemporáneo ahora, ya no sabría muy bien decir qué es qué. Yo como que a partir de los 70 se empecé a tener muchos problemas con el arte, pero esa es otra historia. Bueno, Kitsch es una palabra alemana que viene del verbo verkitchen, que significa abaratar, que a su vez daría la palabra kitschig, que significa cursi. Pero, digamos, cuando nosotros en otro idioma distinto al alemán, en inglés, en español, en francés, hablamos de kitsch, no nos referimos a algo que sea meramente cursi, sino algo, digamos, que tiene una intencionalidad de belleza muy fallida, tan fallida, que puede resultar hasta, digamos, dotado de algún valor estético a partir de lo tan fallido que resulta su intencionalidad de belleza. Lo podría ser ya medio... Es como cuando ve uno de esas películas que dices, ¿no es tan mala que es buena? Exacto, exacto. Ahora, también, digamos, la adopción de la palabra kitsch, del término kitsch en otros idiomas distinto al alemán, es un asunto que tiene que ver con los años 60 y con una reacción de muchos artistas plásticos, digamos, en contra de la solemnidad de las artes plásticas en general. Yo creo que Andy Warhol, bueno, pues hizo mucho por integrar el kitsch a la obra plástica. Y a la fecha hay muchos artistas que trabajan única y exclusivamente a partir del kitsch. Pienso en Jeff Koons, un escultor de ascendencia, si no me equivoco, croata, que estuvo casado con la chicholina para mayores señas. Yo vi una escultura que hizo de Michael Jackson en un sillón rosa o algo así. Así es, espantosísima, pero bueno, es divertida, hay sentido del humor en el asunto. Con sus seguidores, pues. Con sus seguidores, yo soy un gran seguidor de Jeff Koons, digo, tiene unas cosas realmente delirantes, parodias de, bueno, a mí los yadros no me gustan y a mucha gente tampoco, y tiene unas parodias de los yadros divertidísimas. Yadros es el apellido de una familia en España. No me digas que son los dueños de la... Ah, claro, son los yadros. Claro, yo un poco lo que diría es que también el sentido ahorita, tú que le das cuando dijiste movimiento, que se me hizo curioso, bueno, tú te refieres en efecto a una utilización, diríamos, en la década de los sesentas y sobre todo a partir del pop y a partir del dadaísmo, en el cual hay una crítica a las convenciones del arte tradicional o del arte aceptado académicamente y entonces hay una especie como de revolución y de tratar como de escandalizar a partir de parámetros de referencia nuevos y entonces se apoyan en lo que siempre, eso era lo que iba a decir yo, siempre desde el siglo XIX, cuando menos, se consideraba kitsch y que era justamente lo que no tenía nada que ver, digamos, lo que se había salido realmente de las artes, lo que había pretendido ser artístico, pero que evidentemente no lo era y que para sobre todo un sector de la población en la época de la revolución industrial había habido una crisis cultural, una crisis de arraigo, una crisis de sentido en las nuevas clases sociales y que empezaron, como quien dice, a valorar los objetos industriales que no tenían autenticidad o algunos objetos que eran imitaciones de otro tipo de cosas, como por ejemplo los souvenirs, que son típicamente kitsch, en el cual la persona subjetivamente no valora el objeto por lo que siente, por lo que ve, por lo que le comunica el objeto, sino lo valora, lo valora simplemente por lo que él cree que vale, o sea, por ejemplo, es típicamente una escultura del David de Miguel Ángel de Pasta, o sea, la gente, tenemos fallas de energía. Es para hacer en este programa un objeto kitsch. No está fallando su tele, estamos fallando nosotros. Podemos fallar, pero nunca hay mala intención. Que deje a todo el mundo de golpear la televisión. Oye, hay otra cosa, aprovechando que la imagen está así confusa y borrosa, quiero hacer un comentario. Nos vamos a ir a un corte, precisamente por este asunto. Ahorita venimos. Bueno, tuvimos algunas pequeñas fallas técnicas que, al parecer, ya se han superado y vamos a continuar. Tenemos que regalar libros, tenemos que acabar el comentario sobre los asuntos de la palabra kitsch. ¿Te quedaste en algo, Germán? Bueno, nada más era para decir que esto del kitsch, que originalmente el concepto surge en el siglo XIX, para calificar este tipo de objetos en el cual, en lugar de que la obra de arte, la obra de arte realmente comunique al contemplador algo, la obra de arte es valorada, es querida por el usuario, por el que la tiene, por el que la ve, no tanto por lo que la obra le comunique, sino la obra es valorada por lo que él cree que representa. O sea, hay que bonito tener una escultura de la Yoconda, así hecha en pasta, aunque sea una pintura, porque ellos te van a decir que yo soy muy culto porque conozco a la Yoconda. Es un poco el fenómeno que surgió, según tengo entendido, en el Imperio Romano, cuando los romanos conquistaron Grecia y empezaron a traerse, digamos, a robar e incluso a pedir copias de las antiguas esculturas. Ya estamos de regreso en La Hechosa Palabra, y si todo sale bien no se va a empezar a mover su imagen. Ya no hablemos del kitsch, porque luego tiene broncas la imagen. A lo mejor era por ahí, ¿verdad? Sí, pero se enojó el sistema. Se enojó el sistema. Bueno, ya nada más para acabar con esto que no voy a nombrar, quería añadir a lo de Germán, pero que digamos, sí hay una lectura distinta en el siglo XX de esta cosa, que no vamos a nombrar porque se furia el sistema de Canal 22, que digamos parte de una visión irónica, en donde se valoran las cosas, digamos, precisamente por su mal gusto, desde una óptica irónica. Ahora, desde otro punto de vista, sin mencionar la palabra inmencionable para que no fallemos técnicamente, Milán Kundera dedica varios capítulos en la insoportable ligereza del C, o en la insoportable levedad del C, como quiera que se llame en español, al asunto del kitsch. Y ya dije la palabra que no debían mencionar, espero que la imagen no se pongan bien. Pero como no es la dicha esa palabra, no importa. Exacto. Y bueno, si les interesa el tema, además, hay una socióloga que se llama Margarita Rivier, que tiene un libro que se llama, si no me equivoco, Locursia en las sociedades modernas, en donde habla mucho también de esta cosa que no vamos a mencionar, y creo que ese libro está editado por Anagrama. Ya lo mencionamos y no pasó nada. Ya hay un libro en Paidós genial del sociólogo francés Molles, Abraham Molles, que se llama así precisamente, El Kitsch. Bueno. Pasemos a otra cosa. No pasó nada, no pasó nada. Así es, este, nos vamos a... Yo creo que hay que regalar los libros. Yo creo que hay que regalar libros también. Y decir este para que les dé tiempo. Y recordarles la dichosa palabra. Todo eso tenemos que hacer. Todo, a ver, Nicolás. Bueno, la dichosa palabra de hoy, queremos que nos digan cómo se llama a la manera de sentarse con una pierna a cada lado de un objeto, es decir, más o menos de las de acá, echando cada pierna por un lado, repito, así solimos montar los caballos o lo que se deje montar. Quienes nos respondan correctamente cómo se llama a sentarse así, como el charrito Pemex, insisto, tendrán preferencia para llevarse los libros que aparecen esta noche en la canasta de la hechosa palabra. Primero, por una cortesía, me imagino, del autor, de Andrés Rueda. Y de las tres editoriales que lo publican. Y de las tres editoriales, que son la Universidad Iberoamericana, El Itam y Noriega Editores. Tenemos Enigmas y Paradigmas, una exploración entre el arte y la política pública. Un libro de Andrés Rueda, que es un hombre, bueno, pues muy versado en ambas cosas. Lección de piano, un libro infantil de Felipe Garrido, con ilustraciones de María Flucín. Aprovechando que tenemos aquí cerquita la fila. Así es, así es. Este libro lo tenemos por una cortesía de Ediciones Zitkli. Por cierto, que ahí hay que decir que este libro de Felipe Garrido, con ilustraciones de María Flucín, se ganó el premio Caniem al arte editorial este año. Hay que felicitar mucho, tanto a los autores como a la editorial Zitkli, que tiene muchos años haciendo muy buenos libros para niños. Por una cortesía de Alianza Editorial, como parte de la Biblioteca Borges, está Ficciones. Yo creo que, bueno, ese fue el libro por el que yo llegué a Borges y me parece un gran camino para llegar a Borges. Un consejo, no lleguen por el primer cuento, que es el más complicado de todos, sino por cualquiera del oso de los demás. ¿Cuál es el primer cuento? ¿No, no, 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 Orvis Tercios. Es muy complicado, ¿no? Yo recomiendo más El Jardín de Senderos, que se bifurcan para empezar, ¿no? Este, de José Agustín Goitsolo, Los Poemas Son Mi Orgullo, por una cortesía editorial Lumen también. Y la cortesía es de la librería del sótano de Coyoacán. Ya, pues qué cortesas. Sí, son muy corteses los de la librería del sótano de Coyoacán. Y finalmente, la revista de literaturas populares, editada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todo esto tenemos hoy en la canasta de la hechosa palabra. Tenemos también un libro, digamos, extraordinario, que está fuera de este concurso de la hechosa palabra, que es uno de los ejemplares de las obras reunidas de Sergio Pitol, reunidas recientemente en varios volúmenes en el Fondo de Cultura Económica. En este caso, El Tañido de una Flauta y Juegos Florales, dos de las novelas. Bueno, yo digo que todas las novelas de Pitol son indispensables, pero estas son como de las más indispensables, digamos, por una cortesía del Fondo de Cultura Económica. Este libro, que les digo, no es tan pesado como el diccionario de Naya, pero casi, casi, se irá a quien nos diga qué significa Tizoc. El nombre Tizoc, Tizoc, aparte de ser un tlatoani... Y una película de Pedro Infante. Y una película de Pedro Infante. El nombre Tizoc tiene un significado, y queremos saber ese significado en español, para regalarle los libros de Sergio Pitol. Y el que responda correctamente se lo llevará. A propósito, la editorial Sidley también tenía que hacer, me comprometí a hacer el anuncio de que había otro premio para la misma editorial de otro libro que no estamos obsequiando hoy, pero que probablemente tengamos más adelante. El libro se llama ¿Qué te picó la hormiga de los pies a la barriga? Con texto de Isaías Isabel e ilustraciones de Pablo Presti Filippo. Este libro se ganó el primer premio internacional de ilustración. Felicidades, pues, a Editorial Sidley. Bueno, nos llama Joaquín Castillo. Él nos habla de Puebla y nos pregunta cuál es el origen de la palabra lunar. Lunar. Pues debe... Una mancha. ¿Eh? El origen tiene que ser una mancha. Como se lleva un lunar, todos podemos una mancha llevar, dice el bolero. De hecho, aparte de la manchita que puede parecer una luna, es posible que el origen de la palabra lunar sea sencillamente esa. Aunque también, desde tiempos muy antiguos, se ha creído en la influencia de este astro en la constitución física de las personas desde que están en el seno de su madre. De hecho, esa es la versión que, si no me equivoco, da Corominas y cita un pasaje de su etonio, si mal no recuerdo, en el que cuenta que Augusto el emperador, al momento de nacer, estaba cubierto de una serie de manchas en el cuerpo, lunares, que de alguna manera tenían no solamente la misma forma, sino la misma distribución que las estrellas de la constelación de la Osa Mayor, como una prueba contundente de que los astros se influenciaban incluso en el aspecto físico de las personas. Da tres hipótesis, Corominas. De hecho, las dos que tú mencionabas y una tercera, que es que se pensaba erróneamente, y de hecho no apuesta por ninguna de las tres, que se pensaba erróneamente que los lunares eran provocados por la luz de la luna. A mí me dio mucho la luz de la luna, yo creo que en el seno materno además, porque desde que nací lo estaba... Porque son como lunitas chiquitas, bueno, y que la luna era tan influyente en tantísimas cosas, sobre todo de cómo se engendraban los seres y las plantas, etcétera, etcétera. Por eso es una figura esencialmente femenina, se asoció mucho con los ciclos de la mujer, etcétera. Llamó también Iscali del Valle, y ella nos pregunta que si podemos hablar acerca del Ragnarok. Del Ragnarok. Uy. Bueno, ok. Bueno, el Ragnarok es... Perdón, ella vive en Iscali, es Roberto Vidal y vive en Iscali. En Iscali, perdón. Ok. Bueno, el Ragnarok es en la mitología escandinava, en la mitología nórdica, germánica, porque es la misma mitología, lo que pasa es que los pueblos nórdicos bajaron a Europa muchos siglos después de lo que habían bajado sus ancestros, godos, visigodos, alanos, ostrogodos, pero todos son germánicos o nórdicos o escandinavos ahora, ¿no? Entre los pueblos escandinavos y germánicos, se concebía que, como en muchos otros pueblos, que iba a llegar el fin del mundo. O sea, y el fin del mundo, el Dumte, ¿no? El Götterdamerung, ¿no? El Götterdamerung. No, pero no es lo mismo. Sí, exactamente. Bueno, lo que pasa es que el Götterdamerung, en realidad, es el fin de los dioses también, digamos. Pero ese es el caso de los dioses. El caso de los dioses. Bueno, la palabra Götterdamerung, ¿no? Quiere decir la entrada en las sombras, ¿no? En la oscuridad. La palabra Ragnarok quiere decir el juicio de las potencias, ¿no? En las lenguas escandinavas. Y se refiere a lo mismo, que es precisamente lo que narró Wagner al final de su tetralogía, en la cuarta ópera de esta obra. Aunque, Götterdamerung, ¿por qué dices que significa la entrada en las sombras? La entrada de los dioses en las sombras, creo. El Götterdamerung sería el fin de los dioses. Literalmente, sí. O incluso la condena de los dioses. La condenación de los dioses, ¿no? Sí, claro. Es mucho más bonita la traducción que se da muchas veces en los discos, que es el crepúsculo de los dioses. La condenación realmente de los dioses. Bueno, ok. Esto es una especie como de apocalipsis que Wagner, al popularizarlo en la época del romanticismo del siglo XIX, impresionó a muchos escritores e intelectuales de saber que había una cultura que ellos creían diferente a la griega o a la egipcia, etcétera, etcétera, en la cual se planteaba que los dioses un día iban a morir. Porque ellos creían que los dioses egipcios o los dioses cananeos o los dioses chinos o los dioses hindus no necesariamente morían. Lo cual era falta de información porque luego se enteraron que realmente en la mayor parte de las mitologías, incluso en la mitología hindú, por supuesto, está contemplado que el mundo se crea y crece como un organismo, se desarrolla, logra una culminación y después llega a un final. De hecho, podríamos decir que todas las mitologías contemplaban el renacimiento y la remuerte de un mundo. Bueno, el cristianismo y el judaísmo lo que hicieron fue segmentar una de esas creaciones y partir de que no había más que un origen y un final, porque en el caso del Ragnarok, o sea, el Ragnarok es el momento, como quien dice, final de esta era o de esta creación en la cual... Que nos fue precedido de tres inviernos, ¿no? Que iba a haber tres inviernos y que iban a venir los tres gallos infernales, iban a cantar, que el gran lobo Fenrir se iba a romper sus cadenas, que la serpiente Midgar, que era una serpiente del mar, iba a salir, que el árbol cósmico Iggdrasil se iba a retumbar y que se iban a pelear unas familias de dioses con otras familias de dioses y que los dioses principales, incluyendo a Wotan, a Odín, iba a morir luchando contra Fenrir, etcétera, etcétera, y que después de toda esta catástrofe terrible, uno de los gigantes que subió en el arco iris al Valhalla iba a quemar todo y todo el mundo iba a morirse, menos unos cuantos dioses que iban a sobrevivir y esos dioses y una pareja de hombres, Lift y Lift Rainer o algo así se llama la señora, ahí son dos hombres que van a repoblar el mundo para la siguiente creación, esta entrada en las sombras se suponía que era entrar al cuerpo de la diosa Skadi, o Skadu, o Scotia, o Scandia, que le dio nombre a Escocia, a Escandinavia, etcétera, etcétera, y que era donde viene también la palabra Shadow, Skadu, que era la entrada en esta diosa, o sea, al útero de esta diosa, para que el universo volviera a regenerarse. De hecho, podríamos decir que Cristo mismo pensaba que estaba muy próximo a un apocalipsis semejante, digamos, del fin del mundo, etcétera, y muchos de los judíos de la época pensaban eso también. Bueno, pues con tan nominoso tono nos tenemos que ir rápidamente a unos mensajes, pero nos vamos con una de nuestras acostumbradas encuestas. La dichosa palabra salió a la calle y preguntó ¿Qué ha ejercido mayor influencia en la vida de los transeúntes? ¿La imaginación o la ambición? Vamos a ver qué nos contestaron. La imaginación, porque de eso vivimos muchas veces, de imaginar las cosas. No, la imaginación sobre todo, ¿no? ¿Y por qué? Porque te imaginan las cosas, las sueñas y las proyectas posteriormente. La imaginación, porque es lo que, no es tanto lo que estoy buscando material, sino lo que tengo como sueños. Imaginación, muchacha, porque es el deber de un trabajador, porque la ambición yo creo que nos mataríamos de uno a otro, ¿no? Pues en parte las dos cosas, ¿no? Porque pues la imaginación, tú imaginas cosas y con la ambición tú las realizas. Pues la ambición siempre, la ambición, porque todos ahora sí que estamos sobre las cosas, los bienes. Las dos cosas, porque las dos se compaginan. Si tú tienes imaginación, puedes tener ambición. Aquí seguimos ahora sí, sin más tallas, ya por fin, con la dichosa palabra en vivo y con más palabras para que podamos responderles. Recuerden que todavía tienen unos minutos para llamarnos y decirnos cuál es la manera de sentarse con una pierna a cada lado del objeto que se monta. Y que también les quedan unos minutos para que nos digan el significado del nombre Tizoc. Entonces, todavía por ahí pueden aprovechar. Tizoc, decimos más. Tizoc. Pues así lo conocemos más aquí. Tizoc. Bueno, de hecho he dicho Tizoc y yo debería haber dicho Tizoc. Exacto, Tizoc. Me estoy mexicanizando grámbemente. Tizoc, que esos son unos relojs. Noé Pérez, ese sí, nos pregunta, ¿de dónde viene la palabra y el consumo de jashis, la droga? ¿Hashis? ¿Hashis? Bueno, la palabra es árabe, sin duda, y debe quererse significar así como hierba seca o alguna cosa así. Hierba seca, hierba seca. Pero lo curioso de Tizoc, bueno, ¿de dónde viene? No sé si pregunta de dónde sale físicamente el jashis. Sale de la misma planta de la que sale la marihuana, cosa que es muy curiosa, que llamemos a la planta por su nombre latín, en latín y no en español, yo creo que pocas veces hacemos eso. La planta en español es cáñamo, cáñamo índico, que no nos dice nada, pero cuando uno habla del cannabis, ya todo el mundo entiende perfectamente de qué hablamos. Es la misma planta, solamente que el jashis es mucho más potente, se dice que incluso solo esta planta, cuando se siembra en algunas zonas de Asia, es capaz de producir un buen jashis con el suficiente poder, que es bastante más fuerte. Pero sobre todo se mezcla, ¿no? Porque el jashis sobre todo se le habla a la mezcla. Es la pura resina, ¿no? No, a la mezcla de esa planta, a la mezcla de esa planta con algún líquido que puede ser azucarado o con mantequilla. De hecho, por eso quedan como en pastillitas, ¿no? De hecho, te lo ofrecen como chocolate también, muchas veces. Así se llama también, de hecho. O puede ser en líquido o puede ser sólido, que tiene diferentes, a veces, mezclas. La mezcla básica lleva mantequilla y alcohol o agua. No crean que yo soy un experto en cocteles de todo tipo. Soy un experto en un libro que me gusta muchísimo, que se llama Los paraísos artificiales, un libro de Baudelaire, que está editado en Valdemar, en español, junto con otro par de ensayitos chiquitos de Teofil Gotti, de otro escritor francés contemporáneo de Baudelaire, sobre el jashis. Los paraísos artificiales es un libro sobre, digamos, los estupefacientes en general, y los ensayos de Teofil Gotti que acompañan a este gran ensayo de Baudelaire, son sobre el jashis, concretamente. Ahora, la palabra jashis tiene algo curioso, que es la palabra que está detrás de una palabra que usamos mucho, que es la palabra asesino. Que es la palabra asesino. Que es la palabra asesino, ¿no? Alguna vez también. La palabra asesino. Asesino. Que era de una secta, de una secta musulmana, sobre todo ismaelita de la época de las cruzadas. Los ismaelitas son los que hoy son los chiítas. Exactamente. No, los ismaelitas es una rama de los chiítas. O sea, entre los chiítas hay fatimitas, ismaelitas y muchas otras. Ya llegó la respuesta para... Ah, no, perdón, pero hay dos ejemplares de pitol, entonces hay que esperar. Ahora vamos a aguantar. Pero en todo caso, esta secta era gobernada por el viejo de la montaña, eso también lo cuentan Baudelaire y Teofil Gotti, que los sometía a su voluntad y los hacía matar gente. Pero se sabe que el jashis fue ya consumido desde hace mucho. Se sabe también que, por ejemplo, los celtas, lo que hacían era agarrar esta planta y la echaban sobre las brasas, sobre piedras muy calientes, porque solamente con el humo ellos obtenían ciertos... Se ponían a tolar. O los usos rituales de las drogas están muy documentados en muchas religiones y muchos ritos distintos. Hablan con el mismo, ¿no? En el Al-Ándalus hay restos, se han encontrado restos, precisamente porque la península ibérica, cuando estuvo conquistada por los musulmanes, pipas, de aquel entonces que era el siglo VIII y IX, pipas, donde fumaban los musulmanes de entonces el jashis. Bueno, pero se cree que el jashis es increíble, más antiguo que el propio Islam, ¿no? En el cercano oriente probablemente se usaba en tiempos anteriores a Cristo. Hay una famosa colección de estudios sobre las drogas de Antonio Escotado, que está en Alianza muy bonita, pero a mí lo que me interesa también es la relación que señalaba Nicolás entre la literatura y el jashis y las drogas en el siglo XIX, que a todo este grupo incluso les decían como el club del jashis. Bueno, justamente uno de los otros famosos consumidores de jashis era Horacio Giroga. Exactamente. Y no se sabe incluso qué antigüedad en Europa llegó a tener el uso del jashis, porque, por ejemplo, grandes dibujantes, escritores, se discute si el gran grabador italiano Piranesi, Giovanni Battista Piranesi, que hizo estas maravillosísimas planchas de Roma, de la Roma en ruinas, y que después imaginó entre sus grabados cosas totalmente construidas por su mente, que fueron las cárceles de invención, si él a lo mejor también se drogaba, porque Tomás de Quincy, Tomás de Quincy y Baudelaire, cuando vieron las planchas de Piranesi, dijeron, este cuate seguro que se drogó, porque eso es lo que nosotros vemos. Y se dice que cuando murió entraron a su casa y entre sus escritos que todavía dejado, pues que había varias dosis de jashis, no se sabe si consumidas por él o no, pero de Shakespeare también. Una aclaración de una televidente, nos llamó su esposo Miguel Nerudio Briz, y de que su esposa es valenciana y que yo blasfemeé, porque dije que el diadro era gallego y no efectivamente es valenciano. Una gran disculpa porque me confundí con el Gardelos, el diadro efectivamente era una familia valenciana y pues de ahí proviene esta gran escultura. Pero que no se enoje contigo, yo blasfemeé peor contra el diadro. Ya llegaron los libros, las respuestas. No importa, nos gusta mucho el diadro y nos encanta que nos llamen para decirnos. Ya llegaron las dos respuestas para llevarse el libro de Sergio Pitol. Recuerden que estábamos buscando el significado del nombre Tizoc, que era efectivamente pierna enferma. Las dos primeras personas que acertaron a esta definición fueron Javier Ramírez Orozco y Carla Álvarez. No sé, me imagino que no será la Carla Álvarez famosa. La de las telenoveles. Pero en cualquier caso, enhorabuena a los dos y bueno, pues todavía no sabemos o pueden seguir llamando para la dichosa palabra. Una cosa curiosa de la secta esa del viejo de la montaña es que el que la dirigía se llamaba Hassan Ben no sé qué y que posiblemente el nombre no derive, el nombre de asesinos no derive de la palabra hashish, sino de la palabra Hassan, que era el líder de esta secta. Y se supone que les daba a probar esto no solo para que, digamos, no era simplemente un narcotraficante que tenía el control de la droga y que todos eran adictos a la droga y ya, sino que les decía que era una probadita de paraíso a sus jóvenes reclutas, que se llamaban fedauris estos jóvenes y eran pues un poco como los que hacen hoy estos atentados suicidas, es el equivalente a estos fedauris, o sea, creen que se van a ir al cielo porque o probaron hashish o porque les dijeron que se van a ir al cielo. Sí, era una manera de sobreter su voluntad y al mismo tiempo de recompensarlos. Claro, se cuenta incluso, no sé si sea pura leyenda, que el tipo este les decía tírate por la ventana a sus seguidores y los seguidores se tiraban por la ventana. Obedecían ciegamente cualquier instrucción. Más instrucciones nos pide Francisco Covarrubias de Jardín Balbuena, que le digamos quién fue Madame Récamier. Yo les digo quién es Madame Récamier, pero primero demos las respuestas porque si no aquí nos van a golpear del otro lado. Sí, perdón, yo no oí. Entonces, la dichosa palabra de hoy, la manera de montar con una pierna a cada lado del objeto sobre el que se está sentado era efectivamente ahorcajadas. Todos aquellos que hayan adivinado a esta definición y que nos hayan llamado o escrito por internet, pues serán obsequiados con nuestros libros. Bueno, no todos tendrán prioridad porque muchas veces hay muchas más respuestas que libros hay para repartir, pero hay varios ejemplares por cada título que regalamos. Así es que a muchas personas les tocará un buen libro. Madame Récamier, rápido, rado y veloz. Madame Récamier era una mujer que se llamaba Julie Bernard. Bueno, tenía como miles de nombres propios, pero el que usaba ella era Julie. Era como Julie Amé de François, no sé qué, pero el que usaba era Julie. Pero que le decían Julieta, ¿no? Le decían Julieta, así es. Y que, digamos, a finales del siglo XVIII, se casó muy jovencita, a los 15 años, con un señor Récamier, un banquero, un banquero parisino que se la llevaba a ver a París. Madame Récamier era una mujer muy hermosa que además sabía cantar, sabía bailar, sabía tocar el arpa, sabía tocar el piano. Muy de su época. Muy de su época. Y hay montones de retratos, o sea que de verdad sí. No, pero hay uno particularmente famoso. Pero sobre todo que era bellísimo. Era bellísimo. Era extraordinario. Pero sí dice que no tenía amantes, así como las leyendas que decían que eran. Hay uno que sí se sabe que fue, pero... Dicen que con Chateaubriand sí, tuvo una relación importante. Hasta con Napoleón. Pero ella estaba muy grande, ¿no? Pero, bueno, ella estaba muy grande. Pero él también. Primero Madame Récamier funda un salón, un salón literario que fue como el salón por antonomasia. Creo que ya no tenemos que ir. Y este y les contamos en el próximo programa. Pero yo creo que hay que retomar el tema. En el próximo programa seguramente les podamos decir más sobre Madame Récamier. Mientras, por favor, consulten nuestra página web. Recuerden, http2.w.com. www.canal22.org.mx barra la dichosa palabra. Y mientras nosotros nos despedimos hasta aquí. Gracias, Pablo. Buenas noches. Gracias a todos. Que sueñen con Madame Récamier. Nos vemos el próximo saludo. Gracias. Que no tengan sueños quinchos. Ok, brinde, brinde. Porque es bonito. Con agua. Gracias. 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 Gracias.